Bueno pues ya a la una y diecisiete minutos de la tarde continuamos en directo en canal Sierra de Cádiz continuamos dando noticias de nuestra comarca que es lo que nos gusta para los que estamos aquí y la obligación que nos hemos echado a las espaldas y nos encantan la verdad las cosas como son si ustedes están ahí mucho más bueno vamos a hacer un repaso informativo como digo con las cosas que se han producido hoy hace escasos minutos o se están produciendo en este momento que esa es la filosofía de este espacio de este programa que ustedes no tengan que esperar que ustedes como si estuviéramos en Madrid como si estuviéramos en Londres como si estuviéramos en Nueva York pues tengan también la información de su entorno en directo ¿por qué no? ¿por qué no? ¿por qué no? ¿qué tenemos nosotros que desmerecer a otros lugares? ¿por qué no podemos nosotros hacer eso en la sierra? pues aquí estamos haciéndolo ¿qué otros no lo quieren hacer en ciudades más grandes? bueno pues que no lo hagan nosotros nuestro espíritu es ese y el de servicio público hacia la comarca de la Sierra de Cádiz a ver cuándo recuperemos la normalidad y podamos llevar incluso muchas más cosas de las que de verdad nos interesan a todos nuestras fiestas, nuestras celebraciones estamos deseando eso bien voy a visitar varias localidades en este tramo de programa voy a comenzar la visita por Bornos donde han recibido la visita del diputado Javier Pizarro y junto al alcalde Hugo Palomares han visitado un parque de multiaventura que se ha construido en la localidad y que seguro que va a ser muy usado y va a tener pues un efecto muy positivo en niños jóvenes y demás del municipio vamos a escuchar ambos representantes políticos hablando de esta actuación bueno pues muy buenos días a todas y a todos y en primer lugar agradecer como no puede ser de otra manera la invitación que a este diputado se le ha hecho por parte del ayuntamiento de Bornos en su caso del alcalde de Bornos de Hugo para la inauguración de este de esta obra del PER para el parque un parque de multiaventura que se ha hecho en este momento vinimos prácticamente al inicio de la obra y volvemos otra vez casi un año más tarde a inaugurar estas buenas y bonitas instalaciones aquí hay un ejemplo claro de que cuando las administraciones públicas se coordinan entre ellas salen resultados como este y en este caso el ayuntamiento de Bornos que ha acertado plenamente la elección del proyecto pues se nota los resultados magníficos que han dado los mismos es una obra que aproximadamente ha contado un presupuesto de 172.000 euros Bornos hay que recordar que es uno de los municipios de la provincia de Cádiz con más peso en el PER provincial aproximadamente 1.300.000 euros lo que significa una creación de empleo importante para la localidad el PER recordemos es un programa que ya está afianzado en la provincia de Cádiz desde hace mucho tiempo y como he dicho anteriormente cuando las administraciones se coordinan cuando los técnicos funcionan cuando los ayuntamientos aciertan en los proyectos que piden salen resultados magníficos como estos así que simplemente me queda dar la enhorabuena al municipio de Bornos y en este caso a su alcalde y a su equipo de gobierno sino porque bueno ponen a disposición de la ciudadanía un espacio más para que la gente de Bornos disfrute de este entorno maravilloso Bueno pues muchas gracias Javi diputado por tus palabras y bueno como había comentado el diputado responsable del PER pues inauguramos este parque multiaventura que la verdad llevaba ya algunos meses terminado y listo pero por motivo de la pandemia por motivo de salud pues hemos preferido estar cerrados hasta que no ha bajado la tasa de 500 por 100.000 habitantes un parque multiaventura que como ha detallado el diputado se ha realizado con los fondos PER en concreto con los fondos de generación de empleo estable y vienen pues a seguir sumando en la apuesta que tiene este equipo de gobierno por el embarcadero y por la zona recreativa de Bornos y de Zulago ya que entendemos que tiene que ser uno de los motores económicos de nuestro municipio vamos a disponer que ya estamos poniendo en marcha toda la tramitación de un pequeño kiosco para que la gestión del parque para poder comprar alguna chuchería algún elemento sobre todo no va a poder vender alcohol solo ese tipo de elementos y sobre todo para la custodia del parque es decir que desde hoy viernes ya va a estar disponible para el disfrute de todos los vecinos de Bornos y también todos los de la comarca de la Sierra de Cádiz provincia de Sierra de Cádiz de provincia de Cádiz perdón que quieran que quieran disfrutarlo completamente gratuito no sin ningún tipo de coche y que y a centera disposición para que lo disfruten agradecer como siempre hago tanto a la diputación por los técnicos y arquitectos arquitectos técnicos delineantes que trabajan aquí pero también a todos los oficiales peones fontaneros jardineros que han estado trabajando porque sin ese esfuerzo colectivo que suponen las obras del PER que supone el PER pues no podríamos tener este resultado y vemos como el PER más allá de lo que siempre sea la MAR es una gran fuerte inversión para fuente de inversión para nuestros pueblos y una gran herramienta que bien utilizada pues sirve para dinamizar a nuestro municipio así que muchas gracias Javi por tu visita y por aceptar la invitación y bueno esperemos que a partir de hoy lo disfrutemos y que no tengamos que cerrarlo por las cuestiones de la pandemia Bueno y en Villa Martín también han recibido la visita de un diputado provincial en este caso Antonio González diputado provincial de cultura para la presentación de una guía sobre el patrimonio de la localidad una guía que solo se ha editado en tres municipios de la provincia uno de ellos en Villa Martín ha estado presente el autor de las ilustraciones de esta obra y el alcalde del municipio Juan Luis Morales el autor es Arturo Redondo dibujante como decimos junto al regidor pues tanto diputado como dibujante nos han hablado de las bondades de esta guía que ya se ha presentado y que ya se puede conseguir Buenos días a todos gracias por esta convocatoria y bueno hoy tenemos la suerte de contar aquí en Villa Martín con la visita del diputado Antonio González natural de Bejer responsable del área de cultura de la diputación de Cádiz y también nos acompaña Arturo que es la persona encargada de los dibujos de toda la imagen del díptico que vamos a presentar el motivo por el que estamos aquí por el que hemos podido contar con la presencia de Antonio es la presentación de esta nueva guía guía del patrimonio de Villa Martín es una guía que mira que se han hecho durante todos los tiempos montones de guías de distintos tipos de un tamaño y de otro tamaño pero creo que esta ha dado la clave de la esencia de Villa Martín y tengo que felicitar a la diputación por el cómo ha conseguido concentrar en estas páginas casi el 100% de la historia de las costumbres de los principales monumentos que se tienen en Villa Martín con lo cual creo que es de lo más completo que hay y que en cuatro hojas pues toca todos los palos y toca todo lo interesante y todo lo verdaderamente importante de Villa Martín así que yo insistir dar la enhorabuena agradecer a la diputación el esfuerzo que ha hecho y el que ponga a disposición de los municipios este importante elemento de promoción turística y en este caso concretamente del patrimonio y dicho esto pues cederle la palabra en primer lugar se la vamos a ceder a Arturo el dibujante para que nos explique un poco técnicas sensaciones y por supuesto también felicitarlo porque como ya se lo he dicho antes fuera de micrófono creo que es una guía top una guía de lo mejor que yo he podido ver muchísimas gracias buenos días a todos creo que ha resumido perfectamente cuál era la intención de la guía y era ver en un de un primer vistazo que uno pudiera darse cuenta de toda la oferta patrimonial y cultural de Villa Martín creo que todos los que estamos aquí somos apasionados de nuestra tierra tenemos costa tenemos campiña tenemos sierra lo tenemos todo pero sobre todo tenemos patrimonio y tenemos cultura y creo que esta guía consigue reflejar en un primer de un solo vistazo a vista de pájaro toda esa oferta de la localidad yo tengo que agradecer a diputación la apuesta que ha hecho por este material por trabajar en este material que para mí es un privilegio y sobre todo poner a disposición los técnicos correspondientes para que esto se lleve a cabo citar a Elena citar a Rocío que son técnicos de diputación y la principal característica de la guía creo que es que no se ha hecho desde fuera hacia Villa Martín sino que también se le ha dado voz a Villa Martín para que pueda lo que tú dices que la filosofía de Villa Martín esté reflejada dentro de la guía en este sentido he trabajado con los técnicos de aquí de Cultura y ellos me han ido facilitando esa información que ellos creían prevalente para que funcionara la guía y yo lo único que he hecho ha sido ponerla de una forma lo más creativa posible creo que ahí lo hemos conseguido creo que una herramienta estupenda para Villa Martín para su turismo para enseñar su turismo su patrimonio su cultura y que la disfrutemos de la guía y de Villa Martín muchas gracias muchas gracias seguro que tendremos muchas ediciones futuras de ella bueno pues muy buenos días tarde ya a todas y a todos los que estáis en el salón de pleno del ayuntamiento de Villa Martín como siempre gracias a los medios de comunicación por atender todas las convocatorias importantes para nosotros porque hoy no presentamos como ha dicho el alcalde una guía al uso sino una guía muy importante bien trabajada estructurada que va a redundar en esa apuesta de mostrar el verdadero valor de municipios como Villa Martín Villa Martín es un municipio donde ese patrimonio material es importante pero sobre todo el patrimonio inmaterial es todavía más que su gente y eso me lo demostráis cada vez que vengo a Villa Martín y el agradecimiento por supuesto del nombre del alcalde hacia esta diputación porque es un trabajo que se ha hecho conjuntamente con el ayuntamiento de Villa Martín y eso es importante hay que destacar y destacamos en nombre de la diputación lógicamente ese esfuerzo porque intentamos o intentemos dentro de nuestras posibilidades dar a conocer todos los detalles todo lo más intrínseco que se puede trasladar de este municipio con tanto encanto tan maravilloso de esta sierra de Cádiz y lo hemos hecho también de la mano de los compañeros de cultura de aquí del ayuntamiento los que por supuesto agradezco además me consta que las fotografías se han hecho por parte de Andrés que es técnico nuestro de aquí del ayuntamiento al que lógicamente hay que agradecer y ese trabajo encomiable de Arturo Redondo que junto al equipo de cultura de diputación creo que han hecho una de las mejores guías sin duda alcalde para fortalecer esa apuesta turística cultural por ende también económica que intentamos se materialice en más visitas pero también en que los de aquí pero los de allí conozcan todavía mejor el municipio de Villamartín por eso nosotros estamos muy contentos porque también hacemos un esfuerzo económico importante en este sentido Villamartín se puede considerar un municipio privilegiado porque estas guías precisamente no van a todos los sitios y uno de ellos es Villamartín de hecho en este año solo son tres guías las que vamos a editar por parte de la deputación y Villamartín ha sido uno de los municipios donde ha tenido ese inmenso honor de que el trazo de Arturo Redondo apareciera por aquí para dar todavía más valor a municipios como este así que yo especialmente contento por el resultado porque bueno yo creo que como me ha dicho el alcalde es una guía intuitiva nada más abrir las páginas sabemos con lo que nos vamos a encontrar que es con un municipio maravilloso de la Sierra de Cádiz donde tiene mucho pasado tanto así el nombre de la guía también lo indica tiene presente pero sobre todo también muchísimo futuro así que en nombre de la Diputación Provincial de Cádiz alcaldes miembros del gobierno prensa contento con el resultado el objetivo es seguir trabajando en esta senda de colaboración institucional que siempre representa también los valores de esta administración para fortalecer sobre todo los vínculos con esos municipios los que prestamos servicios municipios como ustedes saben de menos de 20.000 habitantes los que nos vamos a volcar y nos estamos volcando de hecho en estos momentos difíciles y duros donde el presupuesto de cultura para todos los municipios se ha aumentado se ha incrementado de hecho también para el municipio de Villamartín esos 10.000 euros para el Planeamos Cultura de este año que creo que viene bastante bien para reforzar la apuesta cultural en todos los sentidos así que alcalde gracias gracias Arturo y nada espero que la disfruten y que sigamos mostrando las virtudes de este grandísimo pueblo de la Sierra de Cali bueno de bonos a Villamartín de Villamartín volvemos a Arcos donde hace ya también algunas un par de horas más o menos se ha presentado o se ha hablado de la ITI Pueblo Blanco del proyecto de la Oficina de Turismo e incluso ya se han puesto fechas sobre la mesa María Jesús Herencia nueva delegada de Turismo Provincial pues ha hablado incluso de que a final de este 2021 ya podría estar adjudicado el proyecto y demás y que en 2022 desarrollarse la obra de la nueva oficina de turismo de Arcos además se ha hablado de otras inversiones necesarias para la comarca todas ellas que se van a encuadrar dentro de esta iniciativa territorial integrada de esta ITI relacionada con el tema sobre todo del turismo han estado presentes María Jesús Herencia como decimos delegada provincial de turismo el delegado provincial de administración local hasta hace poco delegado de turismo y además vecino de Arcos de la Frontera Miguel Rodríguez y también la delegada de turismo del ayuntamiento arcense Ana Carrera y el alcalde de la localidad Cisidoro Gapín todos ellos han hablado de esta iniciativa muy buenos días hoy hemos empezado bien el día con buenas noticias porque tenemos la visita de Miguel Rodríguez delegado provincial de la Junta de Andalucía en Cádiz en materia de justicia y administración local tenemos también la visita de María Jesús Herencia la nueva delegada de turismo de la Junta de Andalucía en Cádiz y los dos vienen a Arcos de la Frontera a colaborar a aportar a hacer valer la gestión que llevamos haciendo hace tiempo ya en colaboración con el ayuntamiento de Arco entre Junta de Andalucía y el ayuntamiento de Arco con el departamento que lleva Ciudadanos en la Junta y como siempre decimos nosotros siempre son bienvenidos todas aquellas autoridades institucionales que vienen a aportar a colaborar a ayudar y a ofrecer a la ciudad de Arco de la Frontera mejoras en estas líneas de subvenciones de la IT que la delegada nos va a comentar son buenas noticias pero bueno será ella la que nos lo diga será ella la que nos informe la que nos explique se avecina en buenos tiempos de esperanza de gestión en el plano turístico de nuestra localidad y es una gestión que va a beneficiar tremendamente a la ciudad de Arco de la Frontera y yo como alcalde y representante de toda la ciudad de todos los vecinos y vecinas de Arco quiero agradecerle a los delegados Miguel Rodríguez y María Jesús Herencia su presencia en Arco para apostar por potenciar turísticamente nuestra localidad sin más le voy a dar la palabra a mi compañera Ana Carrera bueno pues muy buenos días yo evidentemente en la misma línea que el alcalde quiero mostrar mi agradecimiento a los dos delegados no solo por la visita de hoy que por supuesto siempre son bienvenidos Miguel juega en casa además pero bueno a la nueva delegada también darle la bienvenida pero quiero agradecerles también lo fácil que hacen esa colaboración institucional sabéis que además en el tiempo en el que ahora mismo estamos viviendo donde bueno pues el sector turístico pasa por tantas dificultades el contar con esa colaboración institucional pues desde luego es una garantía le traslado la misma colaboración que ellos nos han trasladado y la delegada viene también bueno pues a darnos buenas noticias a contarnos los avances de esa inversión territorial integrada que como sabéis Arco es una de las bueno pues de las beneficiarias para lo mismo y en ese sentido convencida de que los próximos meses el próximo año desde luego vamos a dar un salto importante sobre todo en todas esas infraestructuras que estamos convencidos van a ayudar a que no solo a que cuando el visitante venga tenga mejores servicios sino desde luego y sobre todo que nuestras empresas que las empresas relacionadas con el sector turístico en Arco que son muchas y que hacen un maravilloso trabajo pues que encuentren también todas las instalaciones y todas las infraestructuras que necesiten para poder desarrollarse con las mejores garantías así es que como decía el alcalde empezamos el día con buenas noticias y sobre todo como digo migramos el futuro con optimismo quiero también aprovechar desde luego también para lanzarle un mensaje de ánimo a todas las empresas del sector hostelero que hoy bueno hoy pasamos a otra fase espero y deseo de verdad que la responsabilidad que hemos demostrado los ciudadanos en las últimas semanas sigamos sigamos demostrándola y que bueno que una cosa no quita la otra que los horarios se han ampliado que colaboremos de manera responsable con que nuestros negocios tiren adelante pero como digo de manera de manera responsable porque bueno pues tenemos que seguir cuidándonos y tenemos que seguir haciendo que esta lacra que este que el COVID bueno pues vaya desapareciendo y podamos cada vez hacer una vida más normal así que bueno por mi parte nada más no sé si ahora es la delegada o el delegado pero nada muchísimas gracias muchas gracias buenos días en primer lugar agradecer aprovecho el momento para agradecer a todos los medios de comunicación de Arco que nos acompañáis siempre es un gusto poder trabajar y poder hacer gestión en mi pueblo en mi casa y esta forma pues quiero agradecer al alcalde de Arco de la Frontera Isidoro Gambín por siempre tan cortés acogimiento en esta nuestra casa nunca mejor dicho y por supuesto también a la delegada municipal en la carrera de turismo por la prestancia que siempre tiene mira yo creo que son momentos y ahora más que nunca para tender la mano desde las distintas administraciones públicas y para trabajar desde la absoluta lealtad institucional en unos tiempos de tanto movimiento unos tiempos de tantas complicaciones a todos los niveles yo entiendo que ahora más que nunca cuando las administraciones públicas y los que tenemos las responsabilidades públicas tenemos que tender la mano absolutamente a todas las administraciones que tengan el color que tengan y en ese sentido pues hoy estamos aquí estamos haciendo una ruta de visitas a todos los municipios de la provincia de Cádiz y como no pues hoy teníamos que estar en la sierra hoy teníamos que estar en arcos de la frontera y en ese sentido pues vengo a presentar a la nueva delegada territorial de turismo a María Jesús su herencia Amaru una trabajadora una trabajadora incansable una persona bien conocedora del turismo de nuestra provincia y que viene a arcos a traer buenas noticias venimos con las arforjas llenas venimos con las arforjas cargadas de buenas noticias y venimos a trabajar en conjunto con el ayuntamiento de arcos de la frontera para crear nuevos equipamientos turísticos para crear nuevas estructuras para que una vez pasada esta pandemia que más pronto que tarde acabará desapareciendo tenemos que estar preparados tenemos que estar fortalecidos y tenemos que aprovechar las circunstancias para que arcos para que la provincia de Cádiz tome la iniciativa que vayamos por delante de cualquier otro sitio en materia turística y de esta forma poder reactivar la economía de nuestro pueblo en ese sentido pues como digo ahora la delegada pues dará pincelada vengo a dar el relevo de este proyecto ITIS Pueblos Blancos y para que la delegada territorial pues dé esta nueva información de lo avanzado que está que está el proyecto y que traerá prosperidad traerá mejoras en lo económico y en lo turístico para nuestro pueblo así que María Jesús está en tu casa Pues nada muchas gracias gracias a los medios por este recibimiento sobre todo agradecer al alcalde y a la delegada de turismo de Arco el que esta acogida tan maravillosa que he tenido como reciente delegada de turismo y sobre todo mi antecesor mi compañero y gran trabajador arcense Miguel Rodríguez y bueno decir que yo creo que ahora es el momento de que las instituciones estén al lado de las instituciones locales de las entidades locales porque ellas deben de estar al lado del sector turístico en esta ocasión o del ciudadano y del sector económico con la pandemia que aún resiste en este tiempo porque son ellos los creadores de empleo y son los que reactivan una economía las instituciones estamos para apoyarlo y creo que es el momento en el que nos tenemos que unir todos en defensa de ese apoyo al sector económico y a la reactivación del empleo y de la actividad económica en todos y cada uno de los municipios de la provincia de Cádiz que es el que me me insta a mí como delegada territorial de turismo de Cádiz creo que que el trabajar con las entidades locales desde la Junta de Andalucía es el trabajo mío y desde la consejería de turismo que lidera mi vicepresidente y consejero de turismo Juan Marín es el propósito y es el mandato y el día a día que nos hace venir a trabajar y en esta ocasión es Arco la que ha sido beneficiaria de este programa de ITI de Pueblo Blanco es un proyecto que gracias al trabajo de mi compañero Miguel se desbloqueó y este proyecto consta de cinco líneas de ayuda de las cuales hoy venimos a decirle al alcalde de Arco y a su delegada de turismo que gracias también a la colaboración de ellos igual que el resto de los 19 municipios que forman y que son beneficiarios de la ITI de la Sierra de los Pueblos Blancos están colaborando todos en todo lo que se les solicita y por eso la ejecución y el avance de estas líneas va a buen ritmo gracias al apoyo y al buen trabajo de los ayuntamientos una de las líneas y la que ya se puso en marcha y está en ejecución es la señalática unificada de los 19 Pueblos Blancos que ya en junio la empresa adjudicataria empezará a colocar esta señalática en una buena sintonía de trabajo con todos los ayuntamientos como anteriormente he dicho la segunda línea que ya también es una de las más importantes y creo que es la que hoy hemos venido a visitar porque en este solar se va a poner la nueva oficina de turismo esta línea era para la creación de oficina de turismo y puntos de información turística y la adecuación en aquellos municipios que tengan ya un espacio bien en zona histórica como que no sea de nueva creación pero la oficina de turismo municipal de Arco viene a través de esta línea ya se ha licitado la creación del proyecto en abril se hará la ejecución y a mí me dicen los técnicos que como va a muy buen ritmo esperemos que en verano ya se liciten las obras para que a finales de año a muy tardar principios de 2022 ya esté en marcha la ejecución de las obras y que ya en 2022 estos municipios que puedan los 19 municipios tengan una oficina de turismo a la altura que se merece todos los pueblos de la Sierra de Cádiz por la puesta hacia el turismo de interior la otra línea que también ya está avanzada es la de la adaptación tecnológica ya que hoy todo va por las nuevas tecnologías es clave para todos los sectores y sobre todo para el municipio estas oficinas de turismo ya se ha licitado el proyecto se le dará un portal web para todos los municipios que forman la Sierra de Cádiz y también es agua correspondiente para que puedan tecnológicamente tener los avances que se merecen y que hoy en día sin tecnología no tenemos nada es una apuesta por el turismo desde el compromiso mío y desde la delegación provincial territorial de turismo de Cádiz vamos a hacer provincia estamos con todos los ayuntamientos en este caso pues ha tocado que esa inversión territorial sea para la Sierra de Cádiz para los 19 municipios de la Sierra de Cádiz pero no quiere decir que porque estos 19 municipios cuenten con esta ayuda el resto del municipio de la provincia de Cádiz no se va a beneficiar esto es un trabajo que tenemos que hacer todas las instituciones entidades locales y a nivel autonómico que tenemos que hacer provincia tenemos que hacer comarca y el turismo en la provincia de Cádiz tenemos que hacer el nombre de que Cádiz es un destino seguro y Cádiz es un destino turístico y hay que estar al lado del sector turístico un sector muy muy afectado por esta pandemia y las instituciones ahora más que nunca tiene que estar al lado del sector bueno pues ahí tienen los detalles de esa importante inversión que también se tiene que llevar a cabo en Arcos de la Frontera a través de la IT viernes termina la semana vamos a afrontar el fin de semana buen tiempo que se podrá hacer que no se podrá hacer siempre son las dudas verdad bueno pues deben de recordar y aprovecho para recordarlo que la provincia no solo la comarca de la sierra la comarca también pero la provincia entera ha cambiado de nivel de alerta sanitaria está en nivel 2 y eso pues permite algunos cambios que ya se consolidaban como los que había que en hostelería por ejemplo se podrá estar 4 personas en interior 6 en terraza eso ya estaba lógicamente pero ahora con el nuevo cambio de nivel pues además nuestra hostelería podrá abrir hasta las 9 y media de la noche cada día además también los comercios no esenciales aquellos que hasta ahora si tenían que cerrar a las 6 de la tarde todo puede abrir hasta las 9 y media de la noche como consecuencia de ese cambio de nivel que ha generado pues un cambio en alguna de las medidas sí que se mantiene el toque de queda desde las 10 de la noche a las 6 de la mañana sí que se mantiene el cierre provincial es decir si quieren salir a dar una vuelta a algún sitio pueden visitar todos los pueblos de nuestra comarca de la sierra pero no pueden salir de la provincia de Cádiz tampoco se puede entrar sin causa justificada por tanto también se mantiene el cierre perimetral de Andalucía algo que se va a mantener incluso hasta de Semana Santa el provincial se habla de que podría ser el día 26 por ahí cuando se abriera eso habrá que esperarlo pero la comunidad parece que no se va a abrir en esa fecha aprovecho para recordarlo recordaros la tasa de incidencia hoy del COVID en la comarca de la sierra que es de 106,4 hay 123 casos activos muy bajitos y os voy a recordar algunos datos como que tenemos 8 pueblos con tasa 0 Algarve, Naocaz, El Bosque Grazalema Setenil, Torrealaquime Villaluenga y Zara no os he contado como están los municipios con mayor incidencia del COVID en la sierra que también lo hay a nivel provincial solo hay un pueblo que está cerrado perimetralmente que es Paterna de Rivera muy cercano a la sierra pero que no forma parte de la misma a nivel comarcal la tasa de incidencia más alta de COVID hoy la tiene Alcalá del Valle con 416,4 Bornos en segundo lugar con 287,4 Puerto Serrano 273,7 Espera 232,6 Algodonares 217,9 y Olvera 210,9 son las en concreto 6 tasas más altas que tenemos en la comarca de la sierra en cuanto al COVID por debajo de 100 están el Gastor con 57,8 y Prado del Rey con 53,7 tasas muy bajitas y ya por debajo de 50 que no son del grupo de los que os he dicho de tasa cero que obviamente también están por debajo de 50 con un nivel bajo de incidencia y de riesgo tenemos a Arcos de la Frontera 38,9 Ubrique con 30,1 y Villamartín con 16,5 el dato más positivo que yo saco de estos tres municipios es que son los tres con mayor volumen de población donde se concentra pues prácticamente más del 50% de la población de la comarca de la Sierra de Cádiz y que estos tienen un nivel bajo de incidencia así que que os digo buenos datos hay que mantener la precaución hay que mantener la guardia lógicamente pero bueno con todas las medidas de precaución con todas las medidas de seguridad también podemos dar un apoyo a nuestros comercios locales a nuestra hostelería en estos días si así lo tienen a bien yo hago lo de siempre y cada uno va a reparar desde esta casa porque pertenecemos al mismo grupo ya lo saben no lo oculto abrimos las puertas de nuestra casa sindicato tapas 100 montaditos por si quieren visitarnos 100 montaditos Arcos ahí estamos de hecho estaremos incluso físicamente seguros en alguno de ellos así que si quieren visitarnos pues ahí están si no hay muchísimas alternativas tanto en Arco como en el resto de municipios de la comarca de la Sierra de Cádiz siempre lo digo y además bastante buenas tenemos una hostelería de muchísimo nivel en la comarca de la Sierra de Cádiz vamos a conocer las previsiones desde el tiempo que nos traen desde la agencia estatal de meteorología son estas Hola que tal un frente poco activo dejará hoy precipitaciones en el norte y nordeste peninsular y descenso de las temperaturas que puede ser localmente notable en las últimas horas vemos ese frente avanzando hacia el nordeste dejando cielos nubosos en el norte peninsular y algunas precipitaciones débiles con cielos más despejados en el resto nieblas en Extremadura y en la meseta sur de cara a las próximas horas tiempo estable y seco en la mayor parte del país con las altas presiones dominando la situación salvo en Galicia y el Cantábrico con la cola de ese frente poco activo que dejará lluvias y fuerte oleaje durante todo el fin de semana el viernes por la tarde las precipitaciones se esperan en el Cantábrico Oriental también al nordeste de Cataluña y en la Ibérica Oriental cota de nieve en el Pirineo bajando hasta los 1.100 metros poco nuboso en el resto con nubosidad avanzando en Galicia e intervalos nubosos en el sudeste peninsular las temperaturas bajan este viernes lo harán de forma notable en el Cantábrico Oriental también en puntos de Aragón y Cataluña suben en el litoral de Andalucía y en Murcia máximas de 10-15 grados en el norte 11 grados en Palencia 10 en Soria en contraste con los 25 grados de Málaga o también en Murcia sábado por la mañana cielos nubosos con precipitaciones débiles en Galicia y al oeste de Asturias poco nuboso en el resto con algunos intervalos nubosos en el litoral sudeste que podrían dejar alguna precipitación débil por la tarde la nubosidad se irá extendiendo por el Cantábrico llegando al norte de Navarra y también al Pirineo con precipitaciones que se extenderán también al final del día cota de nieve 1200-1500 metros poco nuboso en el resto el viento del oeste irá reciando en el Cantábrico y Galicia o las que podrán superar los 5-6 metros de altura ambiente estable también en Baleares y en Canarias nubosidad al norte de las islas e intervalos nubosos en el resto las temperaturas suben este sábado en el nordeste peninsular y bajan en el sudeste nos fijamos como pasamos de los 25 grados a los 20 en Murcia y también en Málaga 15 grados en la capital 18 en Zaragoza y en Canarias 22 grados en Santa Cruz de Tenerife nada más lo dejamos aquí más información en nuestra página web ahora sí me despido muchas gracias por su atención volveremos el próximo lunes con más información a eso de las 12 de la mañana estaremos aquí en directo Canal Sierra de Cádiz no es que se vaya el canal obviamente me refiero a este espacio en directo durante todo el fin de semana podrán disfrutar como no de nuestra programación que no para gracias hasta la próxima Chau 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 Gracias.